Presenta, Noches de Arabia Imagina un lugar, una tierra sin par Donde ves caravanas pasar Y allí existen mil formas de existir Es un caos, pero es hogar Cuando hay viento en esta Y el sol al oeste Y la hora el reloj te da Yo te invito a pasear En la alfombra a volar Y en la noche de Arabia estar Te habla, mira, sol Noche de amor y mar Te invito a intentar Salir y volar Y al mundo asombrar Noches así Bajo la luna fiel No y listo hay que ser Para no caer Al desierto fue Solo uno no podrá entrar aquí Con que la cosa bueno Se oculta en su interior ¿Qué es eso? Ay, me parece que me va a hacer Oh, gran señor que me invoca Le juro cumplir con mi voto De lealtad a los tres deseos Disculpa ¿En serio nunca has oído de mí? No, no Aquí voy ¡Cuidado! ¡Cuidado! De la vida es de fin Te mostraré lo que yo puedo ser ¡Oh! Si eres la Dani Alíba Va a pudir nunca imaginar La suerte que me amo Mostrará Con la gran magia Que va a triunfar Que a sus puños Vinte gran poder A ver se va a tremendo poseer Y vaya que sorprez Tienes solo la lámpara De derrocante Y es mi árbol ¿Cómo te llamas? No importa qué es lo que va a venir Tomaré su porte Porque usted tiene Un amigo fiel en mí La vida es un buffet Yo me serviré Y el que yo será Eso que le vendía Y de un amigo fiel en mí Dar buen servicio Es nuestro orgullo Es el jefe ¡Reilly! ¡Ah! Hay que pedirte lo mejor Y otro poco más Te va a clavar Algo de la lista A Y todo de la B Ven a que ayudarte Hoy tienes un amigo fiel en ti ¡Oh! ¡Oh! Algo grande ¿Listo? ¿Quieres grande? ¡Oh! Esto puedo hacer Esto puede él Esto va a ser El sobrero aquel ¿Y quién puede? ¡Oh! 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 Soy el genio Soy genial Tanto el fiel con rap Soy el fortuna ¡Oh! Sé que asombrado está Yo estoy viendo siempre responder ¡Oh! ¡Pues muy buena! ¡Pues certificar! A tu servicio Este genio está Podés contar con mi fuerza mágica Y tus deseos Realizando voy A mi salida Y lo mezclan Solo frota Y verás quién soy Mi amo Aquí sí Mira uno Dos o tres Yo estoy dispuesto Voy a usted Tiene un amigo fiel Un amigo fiel Tiene un amigo fiel Un amigo fiel Tiene una ¡Vivo! 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 Tiene un amigo fiel ¡Vivo! Y se marviene Y me quiere llevar Con hornas que ahogan mi aliento Por su razón Te potuto ocultar Mi voz se extingue en el trueno Silencio no caer De ser que no desca Y que tiemple con la idea Y que allá No será mi vida ¡Vivo! ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo te quiero enseñar este mundo espléndido. Ven, princesa, ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Bravo! ¡Bravo!